bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy les traigo un juego nuevo que se llama Brawl Stars quizás algunos ya lo han jugado es un juego que se juega de 3 versus 3 por lo que he visto hasta el momento apenas y comenzando con la cuenta es bastante dinámico hay que tener muy buena puntería y habilidad manejando el el muñequito el brawler es me ha parecido que es una buena opción comparado con War Robots pues no tienes que ir subiendo armas equipaciones módulos hasta el momento simplemente vas evolucionando el brawler y lo vas manejando con un nivel de fuerza aquí la dinámica de la partida es que el equipo debe recolectar 10 gemas y luego durar 15 segundos con las gemas para que se gane la partida y bueno y eso es una cuestión de ir matándose poco a poco mientras cuando te matan vas y apareces otra vez en la casa y te toca venir otra vez a recolectar gemas aquí yo tengo cuatro gemas hay un icono encima de mi cabeza que indica que tengo cuatro gemas y ahí me salió una barra de vida y de energía o de potencia porque también tengo una habilidad especial que es un disparo especial y ya se llenó ahí me salió una calavera amarilla es la habilidad especial y ya la accioné el juego bastante divertido y las partidas son muy rápidas eso es lo que me ha gustado del juego fíjense que aquí ya vamos perdiendo y le quitamos todas esas gemas al enemigo ahora nosotros vamos ganando es un juego es un juego que bastante divertido y es muy rápido se hace muy 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 fácil ir evolucionando vamos a ver qué tal nos va con este juego nuevo los invito a que lo descarguen si alguien ya lo tiene lo puede dejar en la caja de comentarios a ver qué tal le parece el juego hasta el momento pues me parece bastante divertido he sacado la partida fíjense que no duró ni tres minutos lo voy a dejar con otra partida que también también la jugué y me pareció bastante divertida muy muy reñida al final pero vamos a vamos a ver qué tal nos fue si te gusta el contenido le puedes dar like al vídeo no se te olvide suscribirte al canal voy a subir contenido de war robots de tactical monster y de wallet star para ver qué tal va vamos a ver si consigo también una cuenta battle of titans que tenía una pero tengo que volver a descargar el juego a ver qué tal nos va nos vemos en un próximo vídeo no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.